Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 11 Aprender cosas Kiro Hola Tenten, estoy jugando Shinji con Shikamaru, ¿quieres ver nuestra partida? Tenten Está bien, no tengo nada que hacer por ahora, dijo mientras se sentaba en el suelo junto a nosotros, después de la partida Shikamaru, perdí. Bueno, por más inteligente que seas sigues siendo un niño y solo te centras en atacar y no defender, fue algo fácil ganarte Tenten. Sorprendente Kiro, ganaste. Dijo emocionada como si fuera ella quien ganó, Kiro. Jeje, ¿quieres jugar otra? Le pregunté a mi amiguito sorprendido, Shikamaru. Sí por favor. Dijo acomodando todo para volver a empezar, Kiro. ¿Y por qué estás sola Tenten? Le pregunté mientras esperaba que Shikamaru arreglase todo para comenzar otra vez, Tenten. Le dijo que iba a entrenar Inegi pues. Lo mismo Kiro. Ya veo, están entrenando Tenten. Yo también entreno. Tenten. Yo también entreno solo que hoy estoy en descanso, bajo mi mirada al tablero, Kiro. Comenzamos de nuevo entonces, quien gane es él. Ganador, dije con una sonrisa incómoda, iba a decir quien gane el mejor pero sé que voy a ganar y me haría sonar presumido. Shikamaru. Esta vez ganaré, dijo decidido, al terminar la partida Shikamaru. ¿Por qué? Dijo sobándose la cabeza por frustración, Kiro. ¿Quieres que te diga por qué ganó? Le pregunté sonriendo, para ser sincero me siento bien al ganarle, estoy seguro que cuando crezca será muy difícil para mí por lo que no puedo evitar estar encantado con ganarle al Shikamaru de cuatro años Shikamaru. Dime Kiro. Te centras demasiado en atacar, solo planeas comer mis piezas y matarme Shikamaru. ¿No es de lo que trata el juego? Kiro. Verás. Este juego es de estrategia, uno no solo debe centrarse en ganar las piezas del oponente, también debe poner atención en defender tus piezas, la sacrificas demasiado fácil para ganar una pieza mía que no me servía en ese momento, debes saber elegir que pieza mía vale la pena para eliminar una pieza tuya al día siguiente en la mañana. Tengo sueño pero tengo que ir a la academia, bostezo, salgo de casa espero que me enseñen un buen ninjutsu de ataque, como me encantaría que me enseñaran cosas más potentes como algo explosivo y de gran impacto pero como todavía llevo dos años en la academia creo que es demasiado pronto. He aprendido diversos ninjutsu simples comprando pergaminos en las tiendas shinobi pero sin guía ya que lo hago por mi cuenta iré por los techos, de esa manera llego más rápido y puedo descansar hasta que los demás de mis compañeros lleguen mientras saltaba a aldeanos. Largo de aquí. Aldeano. Fuera de aquí maldito demonio. Barra sonido de piedras barra, me detengo, ¿qué está pasando? Pensé mientras bajaba mi mirada, aldeano, ¿qué esperas para irte? Largo. Barra sonido de piedras barra que cruel. ¿Cómo puede hacerle eso a un niño? Pensé mientras planeaba bajar y darle una paliza bien merecida a esos desgraciados. Lo siento. Dijo mientras corría, Naruto. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Manera incorrecta. Kiro, deténganse. ¿Qué creen que están haciendo a un niño pequeño? Grité enojado bajando del techo para enfrentarlos, barra pasos deteniéndose, barra, giro mi cabeza en dirección a Naruto, Kiro. Oye niño, ¿me puedes decir qué pasó? Habla Naruto, dime que no sabes por qué te tratan de esta manera para romperles la cara, no tengas miedo Naruto. Yo, no lo sé, dijo llorando, Kiro. ¿Y ustedes saben por qué le tiraban piedras? Dije mirando a los estúpidos aldeanos esperando su estúpida razón, aldeanos. No te metas mocoso, tú no sabes lo que hizo ese demonio. Kiro, ¿qué hizo? Aldeano. Mató a mi esposa y a mi hija. Por su culpa no tengo nada. Él no fue quien lo hizo pedazo de imbécil. Naruto. No es cierto, yo no mate a nadie. Dijo acercándose a nosotros para defenderse detrás mía, barra baja aldeano. Tú. Maldito demonio. Gritó agarrando una piedra preparándose para lanzarle a Naruto. Miro a los otros y estaban haciendo lo mismo, esto llegó demasiado lejos, no planeo dejar pasar este abuso, pero ellos son tan mente chueca que no entenderían con palabras por más que hable y hable. Hago sellos de mano, solo entenderán por medios de acciones. Esta es mi acción para que recuerden y aprendan a no meterse con un niño indefenso e inocente duplicación de cuerpo, Bunshin no Jutsu. Este es un ninjutsu que enseñaron en la academia, es un rango y muy útil en esta situación aldeanos. ¿Qué? Es un ninja. De esta manera estaremos a mano, por más fuerte que crea que yo sea, todavía no tengo experiencia en peleas reales en este cuerpo aldeanos. Espera. No puedes atacarnos. Los ignoro y hago dispersión, confundo a los estúpidos aldeanos y tiro golpes tras golpes, no me importan las consecuencias, en este momento estoy muy enojado aldeanos. Detente, dijo entre sollozo, levantó mi pie y le tiró una patada en el rostro, no me olvido de los demás y los tumbó en el piso para seguir golpeándolos, puño otro puño dirigido al rostro, los golpeó y no lo cuento solo sigo lanzando golpes, Naruto. Esto. Detente. Dijo preocupado por los estúpidos que estaban debajo mía, lo ignoro y sigo lanzando golpes, Naruto es demasiado bueno, yo no soy como él por lo que no me voy a detener por más que pidan que lo haga, las palabras de Naruto solo hicieron que me enojara más, esta era una de las razones por lo que iba a ir al infierno si Dios no hubiera decidido mandarme aquí Naruto un demonio, si él es un demonio que soy yo. Sigo golpeándoles, noto que sus caras ahora están llenas de sangre, todavía no. Todavía aguantan unos golpes más barra agullicio, pasos de gente acercándose barra todo se está tomando fuera de control, no me importa, de ahí me encargaré de esto Naruto. Por favor para, dijo llorando, Naruto. Espera, si esos descubren que dejé en estos estados a los aldeanos por Naruto lo comenzarán a odiar más, agarró el brazo de Naruto, Kiro. Cierra los ojos Naruto. ¿Eh? Sí. Dijo mientras cerraba sus ojitos que estaban con lágrimas por pedirme que pare, sello de manos, técnica del cambiazo, kawarimi no jutsu, en otro lugar Kiro. ¿Puedes abrir los ojos? Le dije soltando el brazo de Naruto dándome cuenta que le apreté demasiado fuerte, Kiro. Lo siento. Cometí una estupidez, ¿qué pasará después? Creo que los mate. Naruto. Gracias Kiro. ¿Qué? ¿Por qué agradeces? Naruto. Tú hiciste eso por mí. Me defendiste, dijo para llorar otra vez, bueno, si te defendí pero de una manera incorrecta, suspiro, fin del capítulo 12. Capítulo 13. No quería conocerlo así. Voy a ir a hablar con el ocaje, le explicaré lo que hice y porque a esa manera espero que mi castigo sea menor, me levanto, Kiro. Adiós, dije alejándome, Naruto. Espera. ¿Cómo te llamas? Cierto, yo sé quién es él pero él no sabe de mi Kiro. ¿Kiro Aruno y tú? Naruto. Yo soy Naruto Uzumaki, gracias por ayudarme Datebayo, dijo con una sonrisa fabulosa, me siento basura. Nunca podré ser como Naruto, no tengo esa sonrisa tan honesta y brillante Kiro. Para eso están los amigos, sonrió, Naruto. Amigos. Kiro. ¿Qué, no quieres ser mi amigo? Naruto. Si quiero, eres mi primer amigo Datebayo, dijo feliz, un, extrañamente siento que todo irá bien en la torre ocaje Kiro. Disculpe, ¿puedo hablar con el tercero Kage? Le pregunte a la señorita que está sentada cerca a la entrada, señorita. ¿Para qué quieres ver al tercero Kage? Kiro. Necesito hablar sobre algo muy importante, no voy a hablar sobre algo infantil, por favor, ¿puedo verlo? Señorita. ¿Cómo te llamas pequeñín? Tsk, odio que me digan a si me llamo Kiro Aruno, dije, señorita. Bien Kiro, espera un momento, voy a preguntarle a alguien para ver si puedes tener una pequeña charla con el tercero Kage, dijo mientras se paraba y se fue, me estoy poniendo nervioso, no estoy seguro si mate o no a esos aldeanos por lo que estoy dudando en que decirles sobre su estado falte a la academia, espero que mis padres no se enteren de eso y mucho menos de esto un, ¿qué dirá el Okage? He utilizado ninjutsus que aprendí en la academia para golpear a esos idiotas de aldeanos barra pasos acercándose barra señorita. ¿Tienes permitido tres minutos para hablar con el Okage tan poco tiempo? Fuera de la oficina del Okage, toco la puerta, pase escuche una voz que me hizo arizar la piel desde dentro esa voz. Definitivamente viene de alguien fuerte Kiro. Saludos al tercero Kage, dije inclinándome para mostrar respeto, esta es la primera vez que lo voy a conocer en persona, no quería conocerlo así pero no hay de otra Okage. Levántate y dime lo que quieres decir, dijo botando humo de su puta, Kiro. Señor Kage-sama, cometí un error grave y merezco que me dé un castigo, dije mientras ponía mi cabeza al piso, Okage. ¿A qué te refieres con error grave? Dijo con una voz fría que me hizo temblar, Kiro. Me dejé llevar por mis emociones al ver a un niño, ahora mi amigo siendo abusado, le tiraban rocas y le gritaban que se fuese con la palabra demonio, no soporte por lo que intervine sin embargo al ver que le querían lanzar rocas otra vez delante mía no soporte y actúe, los golpee y arruine sus rostros, para ser sincero no estoy seguro si se encuentran bien, Kiro o Kage. Espera, dijo mientras botaba más humo de su puta, o Kage. ¿Dices que golpeaste a mi gente y no sabes si están vivos? Dijo con voz molesta, siento que el aire se puso frío Kiro. No solo eso o Kage-sama. Utilice técnicas que me enseñaron en la academia, cometí una gran falta al atacar a los que tenía que proteger en el futuro. Golpee mi cabeza contra el piso, lo que hice estuvo muy mal, si tan solo no tuviera tan poca paciencia con ese tipo de cosas hubiera podido solucionarlo de una manera más grande. ¿Estás calmada y pacifista? O Kage, ¿cuántos años tienes? Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Kiro, ¿se hizo Kage-sama por qué pregunta mi edad en esta situación? O Kage, ¿tienes esa edad y ya causaste este tipo de problema? Dijo dejando a un lado su pipa, escalofríos, O Kage. ¿Por qué actuaste tan precipitado? Un buen shinobi debería saber mantener su control no me digas. ¿Quieres que deje de ir a la academia? No por favor. Vine aquí antes que esos vengan para que mi castigo no sea tan severo como para que me boten O Kage. No te asustes tanto, primero sécate las lágrimas, dijo volviendo a agarrar su pipa, yo llorando. Me tocó la cara, qué desastre, debo verme patético O Kage. ¿Sabes por qué le tiraban piedras a tu amigo? Kiro. No estoy seguro, le pregunté a Naruto pero él, O Kage. Espera. Dijiste Naruto. Sorprendido, Kiro. Si O Kage-sama, Uzumaki Naruto, el O Kage inhala y exhala el humo de su pipa para de ahí decir, O Kage. ¿Puedes irte? Dijo más calmado, ¿eh? O Kage. Hiciste un buen trabajo defendiendo a tu amigo solo que si te vuelves a cruzar con una situación haciedita la agresión física, dijo sonriendo, ¿me deja ir porque mencione a Naruto? Kiro. ¿Puedo asistir normalmente a la academia? O Kage. Espera, ¿cuál es tu nombre completo? Dijo mientras parecía recordar algo, Kiro Haruno, dije, O Kage. Un, ya decidí tu castigo castigo. O Kage. Antes de decírtelo te preguntaré algo, ¿querías graduarte antes que tus compañeros? Kiro. Para ser sincero si lo quería y quiero O Kage-sama, pero creo que no estoy preparado O Kage. En esa parte te equivocas, de hecho se te iba a mandar llamar un día de estos para hablar sobre ese tema, tú eres el mejor alumno de tu grupo y se te puede considerar un genio en bruto grande, dejó a un lado su pupa y se puso serio, O Kage. Tu profesor a cargo de ti dijo que sabes toda la historia de Konoha y lo que se sabe de las demás aldeas, dijo que eras muy bueno aprendiendo nuevas cosas y no te demorabas en tomar decisiones y lo más importante. Tienes un excelente control del chakra, una mentalidad más avanzada que los de tu edad y te esfuerzas mucho en tu entrenamiento, eres muy dedicado a mejorar y volverte más fuerte. El profesor hablaba bien de mí, me sonrojo, O Kage. Se estaba decidiendo en graduarte en este año, ¿qué? ¿Graduarme a los 6? Joder. Aún puedo graduarme antes, ¿verdad? O Kage. Como castigo por lo que has hecho te debería prohibir el derecho a graduarte antes pero como eres tan talentoso y sería un desperdicio mantenerte ahí. ¿Qué? ¿Qué me va a pasar O Kage? Decidí que te graduaras el próximo año, se te mantendrá un año más en la academia y el próximo se te otorgará un maestro Honin junto con tu equipo no puede ser. Tengo prácticamente garantizado que me graduaré antes de tiempo. Kiro. ¿En serio O Kage-sama? O Kage. Sí. Puedes retirarte y vuelve a tu rutina normal, ve normalmente a clases, yo me encargaré sobre lo que hiciste Kiro. Si O Kage-sama, dije despidiéndome con respeto y agradecimiento, fuera de la puerta del O Kage qué suerte. No afrontaré un castigo grande, solo se me retrasó un año mi graduación. Pensé feliz mientras me decidí a ir a entrenar hasta que se acabe el día y volver a casa, fin del capítulo 14. Capítulo 15. Pensamientos. Fuera de la torre O Kage Kiro. Quiero entrenar pero no quiero hacerlo solo. Dije para mí mismo decidiéndome en buscar a un compañero que me acompañe en mi entrenamiento, debo descartar a Lea y Tenten ya que ellos están en la academia, buscaré a Itachi o a los demás. Me dirijo al complejo Uchiha. Esta no va a ser la primera vez que me acerco al complejo Uchiha pero me sigo sintiendo incómodo, sé que todos los residentes a excepción de Sasuke y Itachi van a morir. No planeo ni puedo evitarlo y lo único que puedo hacer es evitar encariñarme demasiado con este lugar junto a los demás. Tengo corazón por lo que para qué mentir, el día de la masacre voy a estar deprimido, perderé a los que considero amigos, Sasuke dejará de ser lindo y actuará como emo vengador, Itachi sufrirá y lagrán por no decir todos estarán sin saber lo que hizo él por esta aldea. Suspiro, pensé en evitarlo pero este problema es demasiado complejo, vuelvo a suspirar, este tipo de sucesos no los puedo cambiar pero definitivamente cambiaré lo demás, puede que no llegue a salvar a todos pero haré el más grande esfuerzo que pueda, pensé decidido, Shisui. Kiro, ¿qué haces aquí, ya saliste de la academia? Kiro, oh. Shisui no me había dado cuenta de su presencia, realmente debí haberme perdido en mis pensamientos Kiro. Quiero hablar con alguien, ¿puedes escucharme? Por estar cerca de este lugar se me quitaron mis ganas en entrenar Shisui. Un, está bien, Itachi está con Izumi y no quiero interrumpir su momento, dijo en tono aburrido haciendo gestos con ambas manos, jaja. Kiro, vayamos al parque de la aldea para hablar, tengo varias cosas que decir y pensar. En el parque de la aldea qué conveniente, este lugar está vacío. Kiro, mira, hoy mientras me dirigía a la academia me encontré un niño de 4 años siendo molestado por adultos, ¿puedes creerlo? Kiro, adultos molestando a un niñito. Kiro, yo me moleste y les di una paliza, una cosa llevo a la otra y termine en la torre Okage y, Shisui. ¿Qué? ¿Qué tipo de problemas estás causando? Dijo en voz alta pero se calló cuando le coloque mis dos manos en la boca, Kiro. Deja que hable, dije sacando mis manos, él asintió, Kiro. Bueno, cuando llegué a la torre el tercero Okage dijo que no me preocupara y que siguiera mi vida normal Shisui. ¿En serio? ¿Solo eso? Kiro. Bueno. También me dijo que planeaba hacerme graduar de la academia pero por los problemas que cause se me retrasaría un año Shisui. No puedo creer que no te pusieran un castigo más grande, dijo sorprendido, yo también no me lo podía creer, de hecho yo me imaginaba que el castigo que el Okage-sama me iba a dar sería algo como hacerme salir de la academia y prohibirme ser Shinobi porque no estaba apto para eso, incluso había llegado a pensar que me pondría en vigilancia y demás cosas si el Okage me hubiera castigado o si hubiera desertado de la aldea, yo no planeaba dejar mi futuro Shinobi sabiendo que para aumentar mis chances de vida hay a los que quiero proteger y salvar a los que quiero necesito fuerza Kiro. Yo tampoco lo podía creer, incluso ahora no puedo creerlo por completo creo que mencionar a Naruto en la charla mía con el Okage a ligero me castigo en un gran porcentaje Shisui. Parece que estás algo estresado, ¿qué tal una luchita de entrenamiento? Me pregunto sonriendo, no tengo ganas la verdad. Shisui. ¿Sabes? Creo que eres el tipo de persona que guarda sus cosas para sí mismo, si decidiste hablar sobre esto significa que realmente es algo grande para ti. Y bueno, eso es cierto ya que si no hubiera pasado esto creo que nunca hubiera hablado para desahogar mi enojo y estrés Kiro. Bien. Pero que sea una de Taijutsu, dije para pararme y verle a él hacer lo mismo, Shisui. Está bien, pero primero vayamos a un lugar más cómodo para eso fin del capítulo 15. Capítulo 16. Desahogo. En el lugar espacioso levanto mi patada y en una vuelta golpeo en el dorso de Shisui, pensé en darle otra patada pero antes de hacerlo el agarra mi pierna y abalanza contra el suelo no me quedo quieto y me levanto lo más rápido que pude, me alejo y vuelvo a acercarme con rapidez esta vez decidiéndome por un puño en el rostro, veo como él también planea hacer lo mismo decidí aceptar el golpe y darle el mío. Tras recibirlo decido darle una rodillera en el estómago, él al parecer se da cuenta y lo bloquea con una mano para que con la otra golpeara mi pierna, para evitarlo giro en mi misma pierna y le tiro un rodillazo en la cabeza, le aturdo un momento, levanto mi pie y le tiro en la cara, lo recibe pero no retrocede, me sorprendo e intento alejarme pero es muy tarde, agarra mi pierna con ambas manos me eleva en el aire para que el impacto sea mayor y me avienta contra el suelo. Lo timblo un poco e intento alejarme para descansar por unos segundos pero no lo logro, se acerca y me patea en la cabeza mareándome, intenta hacerlo de nuevo pero esta vez lo esquivo y comienzo mi contraataque aprovechando mi tamaño y mi fuerte que es la agilidad, paso por debajo de él y en vueltas le tiro una patada dirigida al hombro, me vuelve a agarrar la pierna pero como era lo que esperaba lo pateo con mi otra pierna, ni bien me soltó me volví a acercar y levanta el puño para dirigirlo a su estómago lo cual él esquiva y me golpea en el lugar donde lo iba a golpear, para devolver el golpe lo golpeó en la espalda con mis manos en puño para después intentar con un rodillazo en el rostro lo cual no funcionó ya que logró evitarlo pero no me quedó ahí y me alejo para después acercarme rápidamente agarrando su brazo para hacerle darle una vuelta en el aire y que termine en el piso, se levanta y seguimos, tiramos y recibimos casi la misma cantidad de golpes, Shisui tiene más fuerza y experiencia ya que es mayor y asiste a misiones, yo solo puedo seguirle el ritmo por mi esfuerzo en entrenar y mi experiencia en peleas con mis amigos y en mi mente los encuentros de la academia contra mis compañeros no cuentan ya que yo estaba en otro nivel, por así decirlo ahora que lo pienso, si yo peleará con Shisui con todo lo que tengo y él con todo lo que tiene ¿quién ganaría? Suspiro, ¿qué estoy pensando? Obviamente ganaría él, puede que no me lo diga pero siempre supe que se contenía, todos ellos lo hacen pero no me voy a sentir mal ni débil, considerando mi edad, tamaño, falta de experiencia real, que no vengo de un clan que me entrene apropiadamente, soy fuerte, por algo el Okage-sama dijo que me graduaría antes de tiempo, pero no tengo experiencia como ellos y mi cuerpo en este momento, había veces donde me equivocaba al golpear ya que imaginaba y se me venía a la mente mi cuerpo grande que difícil y molesto, solo esperen a que me acostumbre, gradué, tenga un sensei que me entrene adecuadamente, gane experiencia y verán Shisui. Para, eso es suficiente, dijo parándose lentamente, Kiro. Eres increíble. Shisui, dije reconociéndolo, Shisui. ¿Mejor? ¿A qué te sientes más relajado? Dijo sonriéndome, Kiro. Sí. Muchas gracias por esto, le agradezco honestamente, Shisui. No hay problemas, cuando me necesites aquí estaré, dijo con su mano en mi cabeza, sonrió, Shisui. Bueno, ya que te ayude me voy, apesto a sudor jajaja, dijo riéndose y sacando su mano, jajaja Kiro. Tienes razón, apestas horrible, dije tapándome la nariz, Shisui. Tú también apestas. Gritó señalándome, Kiro. Bueno, me iré a bañar, tú deberías hacer lo mismo, dije mientras me iba de camino a casa sin esperar respuesta, de camino me siento mucho mejor, un mañana debería buscar a Naruto. Le compraré todo el ramen que pueda comer, si no fuera por el en qué clase de problemas me hubiera metido, tengo que agradecerle apropiadamente llegando a mi casa barra pasos corriendo barra ino. Bienvenido Kiro Shouji, Shikamaru. Bienvenido Kiro, dijeron al mismo tiempo este último con un tono de flojera, Sakura. Hermano. Me saludo saltando a mis brazos, mi linda hermanita Sakura últimamente está trayendo a sus amigos, esta es una relación perfecta, voy a intentar juntar a todos, menos Sasuke no estoy haciendo discriminación solo que. Tengo miedo de que Sakura se vuelva loca por él, di mi mejor esfuerzo en mantenerlos alejados no pienso hacer que Sakura sea como en el principio de ese anime. Ahora es mi hermana y como buen hermano mayor la Jareuna Kunoichi que sea digna de admiración y respeto por parte de todos barra pasos acercándose barra le. Kiro. ¿Por qué no viniste a la academia? ¿Eh? Le. Kiro. Baja la voz, dije en susurro, sentí escalofríos para después mirar más adelante, M. Aruno. ¿Con qué no fuiste? ¿Eh? Dijo en tono molesto con una sonrisa, P. Aruno. No puedo creer lo que hiciste. ¿Se puede saber dónde estabas todo este tiempo si no era en la academia? Le. Tenten. ¿Es raro que faltaras, paso algo? Dijo apoyándose en una pared. Siento como todos me miran, un, ni loco les voy a decir lo que hice, si se llegan a enterar me meteré en problemas, pensé nervioso, fin del capítulo 16. Capítulo 17. Tiempo con Naruto. Al día siguiente por la tarde en Ichiraku ¿cuánto puede comer? Pensé mientras iba en la mitad de mi primer tazón de ramen, Naruto. Otro ramen por favor. Con este van tres. ¿Cómo puede comer tanto siendo tan pequeño? Él solo tiene cuatro Kiro. ¿No estás lleno Naruto? Naruto. Naruto. No. Dijo sonriendo mientras comía el ramen, ¿qué tan grande es su estómago? Pensé sorprendido y con algo de admiración. Después de comer Naruto. Gracias, en serio. Que tierno es. Kiro. No es nada, ¿y qué quieres hacer ahora? Naruto. ¿Qué hacer? Pregunto confundido, Kiro. ¿Prefieres pasear, conversar, jugar, ese tipo de cosas Naruto? Yo. Quiero jugar. Kiro. Bien, vamos al parque. Naruto parece feliz, sonrió. ¿En el parque ese? ¿En serio? Pensé con fastidio al ver que los adultos llamaban a sus hijos para decirles en voz baja no tan baja que no se juntarán con Naruto. Volteo mi mirada hacia Naruto, parece estar triste. Bueno eso es algo obvio ya que ¿quién estaría feliz cuando lo evitan tan abiertamente? Suspiro, Kiro. Y bueno. ¿Jugamos al escondite? Dije poniendo mi mano tras mi cabeza apenado, no es justo como le tratan Naruto. Si date vayo. Dijo feliz, Kiro. Yo seré quien cuente, tienes 20 segundos para esconderte, dije para buscar un árbol y empezar a contar, of. Naruto jejeje, no me encontrará si me subo en ese árbol, pensé subiéndome al árbol que estaba a unos pies de distancia a Kiro, Kiro. Bien. Hora de buscar, dijo con una sonrisa mientras buscaba por los juegos, pasaron 3 minutos Kiro. ¿Dónde está? Jejeje, no me va a encontrar, pensé feliz, esta es mi primera vez jugando, antes quería jugar con los demás pero ellos no querían y me evitaban por lo que me ponía triste pero ahora. Tengo a Kiro. Desde que Kiro me ayudó me siento alegre, él es mi primer amigo, yo realmente estoy muy contento y agradecido con el Kiro. Te encontré. Gritó señalando donde me ocultaba con una pose algo extraña, Naruto. Ah, como me encontraste, dije haciendo un pequeño puchero, me esforcé mucho en esconderme, no es justo que me encuentre tan rápido Kiro. Sentí que me miraban, baja, Naruto es tu turno de contar, dijo sonriendo, Naruto. Yo te encontraré rápido date vayo. Tarde seguí jugando con Naruto sin parar, para mí era algo aburrido las escondidas ya que podía sentir su chakra y escuchar sus pasos hacia donde iba por lo que decidimos jugar otras cosas. Jugamos y cuando veía que él estaba cansado nos tomábamos un descanso y hablábamos, me contaba cómo era sus días, lo que le pasaba, sobre el Chiraku, su primer tazón de ramen y entre otras cosas para que Naruto no sea el único quien hablará sobre el mismo. Decidí hablar de mí, le conté sobre mi hermanita, sus amigos, mis amigos, cómo entrenaba, cómo era la academia. Así pasamos el rato, había veces donde los niños y esos adultos querían burlarse y molestarlo pero los detuve, claro, esta vez hablando, no funcionaba mal noche Kiro. Ya oscureció y es hora de irme, dije serio, Naruto. Un ratito más, ¿sí? Suspiro, Kiro. No Naruto. Naruto. Pero yo quiero seguir jugando Kiro. Yo también quiero, ¿pero qué puedo hacer? Ya es tarde Kiro. Tengo que ir a mi casa Naruto, otro día podemos seguir jugando a las escondidas o lo que tú quieras Naruto. Está bien. Kiro. ¿Dónde vives? Ya es de noche y puede llegar a ser peligroso Naruto. Eh. Yo. Si, tú, ¿quién más está hablando conmigo en este momento? Fin del capítulo 17. Capítulo 18. Actitudes más canon. Pasaron meses la vista desde aquí es hermosa, el viento me hace sentir fresco y en calma Kiro. Ahora creo que entiendo cómo se sentía Naruto cuando estaba en las cabezas o Kages después de que me hice amigo de Naruto. Le hice juntarse con Sakura y los demás para que no se sienta tan solo y deje de perseguirme cada que puede. Me gustaría pasar tiempo con él pero ocupó demasiado mi tiempo en entrenar y el que me sobra lo divido en tiempo en familia. Amigos, Sakura Kiro. No me arrepiento de hacer que Naruto tenga amigos pero... ¿Por qué tuvo que enamorarse de mi hermanita? ¿Cómo llegó a suceder esto? Sé que mi hermanita es muy linda, adorable y amable pero ¿cómo pudo enamorarse a primera vista? Demonios. ¿Esto es el poder del guión? Cuando Sakura conoció a Naruto cambio, ahora tiene carácter más fuerte y explosivo, ella conmigo sigue siendo la misma pero no con los demás. Kiro. ¿Debería alejar a Naruto? Pensé serio, suspiro, ¿qué estoy diciendo? No puedo creer que llegue a pensar en alejarlo, soy lo peor. Un, ahora que lo pienso, cuando Naruto me encontró paseando con Sasuke y Itachi fue extraño, se sentía algo así como un choque eléctrico, ellos se quedaron mirando y después actuaron normal, Naruto se volvió algo parecido a amigos, él dice que son amigos pero más que eso siento rivalidad, ellos dos cuando están juntos discuten demasiado, por cualquier cosa lo hacen, Sasuke creyendo que siempre tiene la razón y siendo orgulloso junto con Naruto energético e insistente son mala combinación cuando quiero momento de silencio y par todo se está volviendo molesto y lo que más me molestó y sigue molestando es que Sasuke hizo que mi hermanita cayera por él. ¿Por qué tuvo que enamorarla? Ahora ella está como Fangirl cuando lo ve. Kiro. Demonios. Mi querida hermana está cambiando por ese dúo de problemáticos. Grité a la nada mientras pensaba en esos dos que hicieron que ella cambiara, que molesto. Pasaron horas creo que ya debería ir a casa, desperdiciar un día de descanso en estar solo pensando y no con mi familia o entrenando es algo que no debería hacer caminando a casa barra bullicio barra porque hay tanto ruido. Viene de aquí. Pensé mientras me dirigía hacia donde creía que prevenía el ruido, abro los ojos en grande mientras me detengo y miro hacia adelante. Sasuke-kun. Sakura-chan yo también existo, dijo en queja. Callate Naruto. ¿No ves que estoy hablando con Sasuke-kun? Naruto. Sasuke teme. Dijo mirando al chico de su delante, Sasuke. Usura Tonkachi, devolviéndole la mirada, Sakura. No molestes a Sasuke-kun, Naruto. Grito para después golpearlo en la cabeza, doy la vuelta y sigo otro camino con lagrimitas en mis ojos, van a ver par de idiotas, me voy a convertir en alguien que les enseñe en la academia y me vendaré de ustedes, estoy dispuesto a perder mi tiempo solo por ello fin del capítulo 18. Capítulo 19. Estoy graduado. Pasaron unos meses en la sala Okage Okage. Bien. Ya pasó un año y es hora de que te gradúes, dijo botando humo de su pizpa y escribiendo un registro mío señalando que termine la academia, Kiro. Si Okage Sama Okage. Ya tengo asignado a tu sensei y compañeros, dejó su pizpa a un lado y me mostró tres papeles con información, Okage. Revísalo, ellos serán tu equipo y tu sensei, voto bocanada de humo, a ver, mi profesora será Anko Mitarashi. Espero que sea muy exigente en nuestro entrenamiento y misiones, mis compañeros serán una uchiha, tiene cabello y ojos negros, piel blanca con ropa morada con el signo de su clan, y un sin clan. Cabello y ojos marrón claro, piel un poco morena, polo blanco y short marrón. No menospreciar, ambos son mayores que yo, esos dos son del mismo aula por lo que creo que deberán conocerse y también tener buen trabajo en equipo. Espero que la uchiha no me vea de menos por mi edad y me trate como igual Kiro. ¿Cuándo los conoceré? Okage. Esta tarde, a las 6 en el campo de entrenamiento número 8, cuando vayas no olvides llevar tu equipo ninja Kiro. Si Okage-sama, dije para dar vuelta listo para salir, Okage. Espera, me detengo y giro hacia el Okage-sama Okage. Toma, dijo lanzándome una bandana ninja la cual atrape y coloque en el mismo lugar que mi hermanita utilizaría, fuera de la torre son las 4 de la tarde, pensaré en cómo presentarme para que no me vean infantil, menos, si no como un igual de camino a casa me bañaré, me pondré mi equipo ninja, comeré, reposaré y pensaré en qué decir, pensé planeando que iba a hacer cuando llegase a casa, en casa Kiro. Ya llegué. Barra silencio barra se siente incómodo venir a casa y que nadie me salude, mis padres están haciendo misiones y Sakura está en su primer día de academia, ya debería estar aquí pero la entiendo, es su primer día y debe estar emocionada, imagino que está paseando por la academia junto a sus amigos Kiro. Es solitario. Ya en el campo de entrenamiento número 8 barra silencio barra que incómodo, llegué unos 10 minutos antes para mostrar mi responsabilidad y disciplina pero ahora me arrepiendo Uchiha. ¿Y tú, cuántos años decías que tenías? Dijo mirándome con una mirada creída, Kiro. Tengo 7, ¿y tú, cuántos años tenías? Dije mirándola con la misma mirada, Uchiha. Tú. Barra sonidos de pasos barra sin clan. Aimi que sorpresa. Veniste antes que yo, dijo animadamente, Aimi.u. Yo también me sorprendo Kale, pensaba que tú ibas a llegar antes que yo, dijo con una sonrisa, Kale. ¿Cómo te llamas? Dijo mirándome, Kiro Aruno, dije serio ya que seguía algo molesto por el como me vio la Uchiha, Kale. Un placer conocerte, espero llevarnos bien, después de todo vamos a ser un equipo, dijo sonriendo, espero llevarme bien contigo y volvernos fuertes como equipo, dije más animado, Aimi.u. Espero que no estorbes en nuestro crecimiento niñito, tono burlón, Kale. Aimi. Aimi.u. ¿Qué? Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Equipo 1. Tres minutos después siento que este equipo puede funcionar, Kale es bastante animado y no me menosprecia, con Aimi.u. Tuve un mal momento pero solo es eso, un mal momento, ella parece que es capaz de dirigirse a alguien como igual, el ejemplo es el como habla con Kale voy a ganarme su respeto mostrando el apoyo que puedo ofrecer al equipo, entiendo que ella tan veces te molesta porque uno de sus compañeros sea un niñito, fue por la razón que la entiendo que decidí pasar por alto el como actuó conmigo Kale. Oye Kiro dime. Dije con mi mirada, Kale. ¿Y en qué te especialistas? Kiro. Bueno. Estoy casi igual en todos los ámbitos pero llevo más confianza en mi taijutsu, técnica de cuerpo, dije, Kale. Oh. Eso es genial. Aimi se especializa en ninjutsu, técnica que utiliza chakra, y yo en genjutsu, ilusión, no me lo espere, él es mejor en genjutsu que la usía. Kale. Contigo ya nos cubrimos con nuestras especialidades, dijo animado, Aimi. Uh. No entiendo por qué te alegras tanto Kale, dice que se especializa en taijutsu pero no lo ves. Estoy segura que con ese cuerpo suyo alas justas puede dar buenos golpes, yo soy mejor que él y eso que no es mi fuerte hasta aquí, le voy a poner su paria a esta mocosa barra explosión barra todos nos sorprendimos y giramos hacia donde vino la explosión, notando a una peli morado con una mirada y sonrisa salvaje con algo de aire asádica. Hey. ¿Qué tan chicos? Wow, dijo mirándonos. Veo que todos son bien puntuales, me gusta. Dijo satisfecha mientras se acercaba hacia donde estábamos, ella es. Soy Anko Mitarashi y desde hoy están a mi cargo. No crean que se las pondré fácil mis entrenamientos, haré que entrenen hasta que sus huesos se rompan. Haré que me supliquen pidiendo que sea más suave. Dijo en voz alta ferozmente, me gusta su entusiasmo, hasta suplicaré. Emocionado, Anko. Esto lo digo por adelantado. No pienso cambiar mis métodos de enseñanza. Y si no aguantan pues su problema. Miro a mis lados y noto a esos dos tragar su saliva, ellos la tendrán difícil Anko. Como sabrán, ustedes debilucho son un equipo, este es el equipo uno, se formó su grupo teniendo en cuenta sus habilidades en diferentes ramas por lo que no se miren de menos. Asentimos, Anko. Bien, ahora presentarse uno a uno para conocernos mejor, dijo sacando DNC donde unos dangos, Kale. ¿Cómo nos presentamos? Anko. Pues. Su nombre, lo que les gusta, lo que les disgusta, su sueño, esas cosas, dijo relajadamente moviendo sus manos, Kale. Bueno. Yo soy Kale. No vengo de ningún clan pero no me subestimen. Me gusta pasar tiempo con Aimi, entrenar con ella y mirar el atardecer. Lo que no me gusta es que me miren de menos aún cuando saben cuánto me esfuerzo. No me gusta la aceituna, mi sueño es que Aimi acepte mi amor. Dijo para luego mirar a la usía, Aimi. Uh. Idiota. Dijo sonrojándose para luego golpear el hombro de su amigo. Kale solo se rió con un notorio sonrojo en sus mejillas, ¿qué? Esos dos están en una clase de relación. No, más aún importante, Kale está enamorado de ella. Anko. ¿Con qué hay una pareja en el equipo? Eh. Pensó mientras se iba terminando sus dangos, Anko. Bien, siguiente. Alzó la voz para que Aimi la escuche y deje de coquetear con Kale, Aimi. Uh. Me llamo Aimi Usia, me gusta entrenar, comer barbacoa y leer, lo que no me gusta son las personas que no se esfuerzan y se toman esta carrera como broma. Mi sueño es ser una buena shinobi y ser reconocida. Wow. Al parecer creo que podríamos llegar a llevarnos bien, Kale suspira, aparentemente porque su amor no lo mencionó como él lo hizo, no te rías. Kiro. Ja 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 ja. No aguanto. Él está en la friendzone. Kale. No te rías. Dijo con labrimitas, se acababa de declarar frente a mi sensei para luego ser rechazado y ignorado respecto a su declaración, ¿cómo no reírme? Anko. La juventud, pensó con una sonrisa, fin del capítulo 20.